Hola y bienvenidos todos y todas a Crónicas Capital en tiempos de pandemia, un programa donde semanalmente les contamos historias que suceden en Bogotá y en su región en estas épocas de confinamiento, pero sobre todo de autocuidado. Iniciamos con una historia musical y detrás de ella la historia de Eleazar Buitrago, conocido por los usuarios de buses y de Transmilenio como el hombre orquesta. Eleazar lleva toda la vida cantando y toda la vida queriendo grabar un disco. 40 años después y en estas épocas de pandemia, el sueño parece que se le está haciendo realidad. Esteban Cuatindoy realizó esta historia. Buenas noches Esteban y cuéntanos cómo conociste a este personaje. El Juan Getubicuna Pini lo conocí sentado en un bus y él al frente con toda su orquesta. Tiene como unos 20 instrumentos, los toca al tiempo. Ese día entendí por qué se hace llamar el hombre orquesta. Y aparte de cargar su orquesta encima, ¿qué otra cosa te impresionó de él? Es que carga 45 kilos Pini. Además tiene 1200 canciones por grabar. Aquí está el sabor del hombre orquesta o sencillamente el propio. A pesar de la pandemia sigo siendo el hombre orquesta o el señor orquesta, mejor como le dicen y también me dicen en la costa del propio. En estas épocas de crisis para músicos urbanos, Eleazar, con su más de 40 años en el oficio, decidió aprovechar la ayuda que le ofrece su amigo, el maestro Francisco Forero, para hacer realidad el sueño musical de su vida, grabar un disco. Muchas gracias, Pachito, por darme esta oportunidad. Es la oportunidad que siempre anhelé tener, grabar mis canciones. Es lo más lindo que le puede suceder a uno, realizar sus sueños. Que esto es un cambio de... del cielo a la tierra, hemos dicho. Y del cielo a la tierra, y la tierra en pandemia, con anovirus, peor. Para Eleazar Buitrago, poner sus composiciones en manos de Francisco Forero, o Pacho Forero, un arreglista y compositor musical de gran trayectoria, es la oportunidad que siempre había esperado. Pachito me dijo, hermano, yo le he grabado aquí a muchas personas, pero la verdad que en ese momento tengo un poquito amontonado los instrumentos de percusión, ritmo, armonía, melodía, los tambores, las congas, las bongó, y sí. Ayúdame a organizar un poquito, y limpiamos un poquito esto, y le acomodemos las cosas, y empezamos a llamarle a sus canciones a ver. Según el maestro Forero, a un cantante con poca escuela musical, hay que saberle orientar. Mi instrumento principal siempre ha sido mi apoyo, el teclado, ¿no?, el piano. En este caso aquí tenemos un secuenciador de 16 canales, y de acuerdo a lo que yo escuche y a la intención que él quiera, le orquestamos las obras, ¿cierto? Al apoyo del pianista y arreglista Francisco Pacho Forero, se sumaron otros dos excelentes músicos, con el mismo espíritu solidario, como el maestro Hugo Torres. Y el cantante Julio César Bermúdez. Esta es la contaminación, a la cual ya no sueta, porque tiene la emisión, entre otros CO2, que calientan el planeta. Destacado en Ciudad de México por sus interpretaciones alceras, le tocó ponerle música a un proyecto ambiental que había abandonado hace más de ocho años. En época de pandemia nos vamos a reinventar, bueno, aquí ya está el fraguado, el secado, y el resultado final, ladrillos de Icopor. Después de 25 días de duro trabajo e incontables ensayos, la canción al COVID está lista para grabar. Eliazar, y así quedó tu canción. Gracias, mi hermano. Para Eliazar, el sueño de grabar una de sus canciones se ha hecho realidad. En medio de las tensiones más tremendas que está pasando, atravesando el planeta, los seres humanos en el planeta, para mí es una alegría, una oportunidad que es el sueño de mi vida, mejor dicho. Me siento realizado en este momento, con un poquito de lágrimas, ¿no? La oportunidad que la espere más de 50 años, creo yo. El maestro Francisco Forero reabrió el humilde estudio para que ese artista que sueña con su video pudiera también realizar la grabación de su canción. Y cuando son sueños musicales, pues se celebran mejor, como las imágenes con las que sueñan un grupo de amigos, un colectivo de amigos que enamorados de la fauna bogotana, se dieron a la tarea de poner cámaras trampa para capturar a esa clase de animales que en estas épocas de confinamiento humano tiene mucha más presencia animal. John Rodríguez los acompañó toda una mañana. John, buenas noches. Y cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue este acompañamiento? Pini, buenas noches. Fue un acompañamiento increíble, una experiencia maravillosa. Además que Bogotá en esa jornada nos permitió visitar el humedal de la Conejera y ver que llovió en un momento, luego volvió a salir el sol. Fue una experiencia inolvidable. ¿Y en qué lugares específicos de Bogotá se pueden colocar estas cámaras trampa? Bueno, en senderos ecológicos. Tienen ellos en el humedal de la Conejera, tienen también el humedal Córdoba, incluso tienen algunas otras en cedritos. Van a ver qué encuentran, pero lo más importante fue que pudimos acompañarlos, disfrutar de este trabajo que están haciendo. Y esta es la nota para que ustedes la conozcan. La expectativa es que podamos documentar muchas de las especies que no se ven regularmente en este tipo de hábitats que están embebidos en la ciudad. Esperamos realmente poder poner las cámaras y encontrar cosas maravillosas porque este es uno de los lugares que por excelencia utilizamos para la educación ambiental. Vamos a ver qué especies han llegado y han transitado por estos lugares en momentos de cuarentena. Después de un tiempo sin salir por las restricciones de la cuarentena, hoy por fin ellas y ellos pudieron hacerlo con un permiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá para recoger las cámaras de espía que dejaron en el humedal la conejera. Les emociona el asunto. Quisieran quitarles ya las tarjetas a las cámaras y sentarse a revisarlas, pero antes tendrán que poner más cámaras y seguir registrando este momento histórico mundial también para los animales. Jenny Esteban Suárez, administradora del humedal La Conejera de la Secretaría Distrital de Ambiente, les da las indicaciones de los lugares dentro del humedal en donde es más aconsejable poner las cámaras. En uno de los miradores hay que hacer una parada. Allí ya se ven algunos habitantes ilustres de esta Bogotá que en tiempos de pandemia por fin han podido transitar sin la amenaza de los depredadores. A pesar del encierro al que nos hemos tenido que enfrentar los humanos en estos momentos, entre el verde y la belleza de las aves está nuestra marca imborrable, como un veneno, el plástico. Parece que ahora la madre por fin puede alimentar tranquilamente a sus crías y el vecindario completo tiene otra atmósfera. Realmente el ambiente ha cambiado. Ahora, como nunca antes, el humedal es una postal para el recuerdo y ser testigos de eso es un privilegio. Aunque se quisieran quedar más tiempo disfrutando de este paisaje, hay que seguir con el trabajo. Ahora se recogerán las memorias de la cámara y se dejará instalada otra. Y casi a mitad de la tarde, por fin llega el momento de ir a revisar qué captaron las cámaras, qué otros habitantes bogotanos aparecen. Poder ver las fotos y encontrar animales súper interesantes que nunca tenemos la posibilidad de ver fácilmente, es muy enriquecedor y alegra el corazón saber que los animales sí están ahí efectivamente. Muy satisfactorio poder revisar las cámaras que llevamos mucho tiempo esperando y efectivamente encontramos varias especies y pues es un evento histórico poder registrar ese tipo de fauna en un momento de cuarentena y de aislamiento social que no se había hecho nunca y es muy importante tener esos datos. Estar acá, ver los resultados, ver fotos de la fauna, cómo está usando espacios que usualmente no utiliza, pues nos llena de esperanza y obviamente es emocionante para seguir trabajando en este tipo de temas. Se logró algo que nos emociona mucho, sobre todo que nos creó una expectativa muy grande con otras cámaras que tenemos puestas, con las que pusimos hoy. Por ahora fue un zorro. Después seguramente este grupo de investigadores hallará muchas otras especies que en la Bogotá confinada han recobrado un poco su libertad y con ella nos dejan claro que también merecen habitar en la capital colombiana sin miedo y sin amenazas. Como bogotanos no podemos desconocer lo que tenemos en nuestro territorio. Esos otros bogotanos que llevan más tiempo incluso que nosotros acá y que de alguna forma visibilizándolos pues logramos que la gente aprecia y se sienta orgullosa y se sienta empoderada de este terreno que es maravilloso, de esta tierra que es Bogotá. Dicen que quien canta sus penas espanta y eso lo comprobó Juan Ricardo Pulido en la búsqueda de saber cómo la están pasando por estas épocas los artistas de la música y del canto. Y en esa búsqueda se encontró con dos historias humanamente musicales. Juan Ricardo, buenas noches. Y cuéntenos, ¿de qué manera se están valiendo? ¿Cómo están espantando estas penas en pandemia los músicos? Piniola, yo creo que la están espantando bastante bien a partir principalmente de los artistas de la creatividad. Están inventando una cantidad de cosas fantásticas para salir de esta crisis. Y dentro de todo lo que están inventando, ¿qué es lo que más les ha funcionado? Pues Pini, curiosamente, están utilizando mayormente dos plataformas que son muy populares, YouTube y WhatsApp, para que nunca nos falte la música. Está la historia. La realidad es que nosotros vivimos de cantar en un bar, de cantar en un auditorio, de cantar en un restaurante. Con mi hijo, cuando estuvimos en Nueva York, cantábamos en el tren, cantábamos en el parque. Pero el campo de acción se fue reduciendo, se fue reduciendo, hasta que el 15 de marzo tomamos la decisión de regresarnos. Tuvimos los 14 días de aislamiento preventivo obligatorio por haber llegado de uno de los países calificados como en riesgo. Entonces, en ese periodo de tiempo, mi padre sugiere que hagamos algo. Son Rodrigo y Víctor Manuel Jaramillo, padre e hijo. Pero actualmente se han encontrado más como dúo consecuencias. Luego entonces empezamos a transformar como el espacio, a poner aquí o allá diferentes cosas. Colocamos la silla e intentar plasmar un poco del conocimiento que tengo yo por el estudio y que tiene mi papá por la experiencia, en poner esto un poco atractivo e intentar hacer que fuera visualmente aceptable. Se nos ocurrió hace 20 días fue crear un canal en YouTube en el cual estamos montando, subiendo un trabajo, dos temas semanales. Va muy bien. Hay videos y hay canales de multitud de personas y contenidos que pueden durar dos, tres, cuatro, cinco meses, un año y apenas llegar a 200, 300 vistos. Y eso es lo que se convierte en nuestro video en las primeras horas. Mi padre ha sido un excelente padre toda la vida y pues está también esto como que nos une la música en la que por supuesto al ser este ser de mayor experiencia se convierte sí o sí en un maestro. Ella es Sandra Cerrato, actriz y cantante y como los Jaramillo también se ha adaptado. Tuve una depresión, no me levanté de la cama y cuando me di cuenta que ya los recursos se estaban extinguiendo los ahorros un día me levanté y dije bueno ya no más. Ha creado un servicio de tarjetas musicales digitales con el que sus clientes le expresan cariño a quienes más aman. Han pasado 47 años y 9 meses y todavía me sigues enseñando. Te adoro Cecilita. Cecilita bonita. Ya casi nos vamos a poder volver a ver. Disfruta de tu serenata. Nos hemos dado cuenta de lo sencillo que es vivir, de lo hermoso que es vivir con las cosas sencillas. A pesar de las grandes dificultades que el sector cultural y artístico están pasando, ellos se valen de su enorme creatividad para asegurar que nunca nos falte la música. Cómo comunicar el arte mientras el mundo va encontrando un nuevo estado de normalidad, sea cual sea. Somos mensajeros del amor y con Canal Capital te queremos dar paz Y de la música y su canto a la agricultura, pero de la urbana, de esa que escondidita en una ciudad como Bogotá sostiene la seguridad alimentaria de varias familias. Esta historia se la encontró Oscar Bustos en el barrio La Victoria. Buenas noches, Oscar. Y cuéntenos, ¿cómo subsiste en una ciudad como Bogotá una huerta urbana? Pues esta huerta urbana, Pini, subsiste gracias a la tenacidad y a la disciplina de los campesinos urbanos procedentes de tantas regiones de Colombia que viven aquí, en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. ¿Y hace cuántos años está subsistiendo con la tenacidad de esos campesinos? Hace 12 años existe esta huerta urbana en el barrio La Victoria, fundada por la señora Evelia Castro. Hace este tiempo, ella ya falleció, pero era una líder comunitaria que hoy merecería todos los homenajes, Pini. Te invito a ver la historia a ti como a la teleaudiencia de Canal Capital. Muy temprano salen de su casa en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, la señora Miriam y su hijo Yesid. Cargando sus herramientas campesinas, con la ciudad atrás, entre senderos y atajos, atraviesan unos dos kilómetros hasta meterse en el corazón de su localidad y llegar al centro comunitario de La Victoria. Aquí los esperan, acompañados con sus herramientas, Mary, su esposo El Yesid, que también se vinieron a pie desde el barrio San Blas, y Lucila y su hijo John, quienes caminaron desde el barrio Nueva España en la parte alta de la localidad. El grupo de agricultores urbanos que aquí se da cita es más numeroso, pero los adultos mayores tuvieron que quedarse encerrados en sus casas por la cuarentena. Está la señora Rosita y el esposo que se llama Jaime, porque son personas ya de más de 70 años en los cuales en este tiempo no les permiten moverse en ese espacio. Antes de haber sido declarada la cuarentena por la pandemia, venían a la huerta cada ocho días. ¿Hacía cuánto no venía a la huerta? Desde hace como un mes, por lo que nos la habían cerrado, por debido al COVID, entonces no teníamos acceso. Yo estuve viniendo, sin embargo, pero como por la casualidad de la cuarentena no dejaban de entrar, pero por eso me sentía triste. Don Alexander es epiléptico y dice que venir a la huerta le sienta bien. Estoy muy contento porque por lo menos de nuevo he podido venir a la huerta porque a mí me ha gustado mucho como decir el campo. El propósito de este espacio es tener nuestros propios alimentos, tener autonomía alimentaria y sana, que es lo más importante. Orgánica y nativa. A pesar de que la huerta es pequeña, de apenas 5 por 15 metros, el esfuerzo da sus frutos y la papa nativa y los cubios se dejan ver en todo su esplendor. Cubios. De ahí tenemos un sustento, por lo menos como es una comidita más. Estos agricultores urbanos, cuyas edades están entre 50 y 64 años, se sienten llenos de vida y pletóricos de salud y esto lo atribuyen al contacto con la huerta. A mis 63 años me considero una persona con mucha movilidad y con muchas fuerzas todavía de hacer las cosas y me siento sana. Yo reconozco que yo soy de la tercera edad, que tengo 64 años, pero yo me considero todavía activo, una persona activa, como ustedes lo ven aquí, yo pico y no me descansé, yo creo que trabajo mejor que uno de 15 años. Pero no dejan de pensar en los que por su avanzada edad se quedaron encerrados en sus casas. A don Pablito, a la señora Rosita, porque ellos vienen acá y son una fuente de mucha sabiduría y aparte de eso son muy chistosos, nos traen cuentos, estamos cultivando, haciendo cualquier cosa y nos hacen reír. Para los personas de la tercera edad es como una terapia. Para ellos venir a este espacio es lo mejor que les puede pasar, porque no solamente les están quitando su estrés, sino que llevan alimento. Cada vez que vienen llevan aromáticas, llevan verduras, llevan frutas, entonces eso es doble beneficio. Pues madre, un gatito como la mura. Eso me dicen mis hijos. Desde que mi mamá está en la puerta se olvida de que existe el mundo y para mí este es el mejor espacio que puedo yo tener. Luego de recoger los tubérculos y los tallos, viene la cosecha de las frutas. Las moras, las curubas, los lulos y las suchubas no se hacen de rogar para soltarse de la rama. La directora del Centro Comunitario La Victoria elogia a estos adultos mayores por su vitalidad. Personas mayores no son niños, no piensan como niños, no vuelven a ser niños, simplemente están en otra etapa de la vida y son personas con habilidades, con muchos conocimientos que nos pueden transmitir. Después de trabajar tres horas en la huerta, viene la repartición de la cosecha a todos por partes iguales. En La Victoria, en este pródigo rinconcito, diez familias se nutren con los frutos de la tierra. La pandemia no podría ser más generosa. Y con música, canto, animales y agricultura urbana hemos llegado al final de este programa. Pero nos vemos la próxima semana con más temas y con más historias de esta Bogotá y su región que aprende a vivir en pandemia. Hasta pronto y quédense en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!